¿Dónde estás? Estoy en el cementerio de Antiguo Cementerio Judío. ¿Qué llevas en la cabeza? Una quipa. A ver, agacha que la veamos. Vale. Mira, Cementerio Judío de Praga, situado en el barrio que dio este famoso y antiguo cementerio en Nosaquiliana. Se estima que hay más de 100.000 cuerpos enterrados. El Antiguo Cementerio Judío de Praga es un lugar sobrecocedor que tiene el propio sistema. Pládon Fashefó, que es el único lugar donde se ha permitido enterrar a los judíos de Praga. El Cementerio Judío se creó en 1439, en que fue creciendo.